El presidente municipal de Valle Nacional, Fernando Vicente Cruz, respondió a las críticas de algunas personas con respecto al techado de la explanada municipal y dijo que esta obra no será un elefante blanco más y añadió que se terminará en tiempo y forma, tal como ya se tiene contemplado para finales de septiembre, donde será inaugurado ante la presencia de toda la sociedad vallense. Se ha venido surgiendo una serie de polémicas, de comentarios en torno al techado de nuestra cancha. Yo entiendo la ciudadanía, la desconfianza de decir, bueno, el presidente lo único que va a hacer es, como todos los demás, una obra inconclusa más. Créanme que tengan la plena confianza. En el mes de septiembre, a fin de septiembre, a más tardar, estaremos inaugurando ese techado. Ustedes lo han visto desde que comenzaron, no han parado, ya están montando las estructuras. Y así van a seguir trabajando hasta que se acabe. Y yo espero que primeramente Dios, a finales de septiembre o antes de finales de septiembre, estaremos ya programando la inauguración. También destacó la incursión de juegos infantiles en el área recreativa para atender el reclamo de los menores, que exigen que de nueva cuenta se ponga juegos para niños, luego de que desde hace dos años esta zona permanece inactiva, debido a que los juegos infantiles fueron retirados para la construcción del tanque elevado y el pozo profundo. Vamos a regresarle a los niños su juego, que tanta falta le hacen. A mí me han reclamado algunos niños y tienen razón, presidente, y nuestros columpios, cuando van a regresar, tengan la plena confianza, niños, que ahorita a finales de septiembre tendrán ustedes columpios nuevos, resbaladillas nuevas y una serie de juegos nuevos para que ustedes puedan darle vida a ese parque. Les pido, nuevamente, les pido una disculpa por el tiempo que no han tenido, pero la recompensa viene y viene bien. Vicente Cruz resaltó que en la unidad deportiva se siguen dando los trabajos y adelantó que implementarán un gimnasio al aire libre y comentó que otros más de estos aparatos se estarán donando en algunos bachilleres como la Escuela Preparatoria y el CECITE Plantel 09 para el esparcimiento de los estudiantes. De esta manera, el Edil manifestó los trabajos que se vienen realizando dentro de su gestión, por lo que aseguró que será en este mes cuando se entreguen los compromisos contraídos con la sociedad en torno a los trabajos que traerá beneficios a los diferentes sectores del municipio. Por el espacio que requieren los 36 aparatos que no lo tenemos, entonces vamos a repartirlo una parte aquí en el parque, otra parte en la unidad deportiva, otra parte en la que vamos a donarle a la preparatoria y por ahí al CECITE. Entonces, en eso vamos a repartir los aparatos de gimnasio al aire libre, pero nosotros estaremos en el mes de septiembre y finalmente Dios ya a finales inaugurando nuestra cancha techada, inaugurando los Juegos de los Niños, algo muy bonito. Por último, dijo que se continuará con la pavimentación de las calles del casco urbano, ya que mencionó que estas obras se encuentran detenidas debido al temporal de lluvias que reblandeció la tierra, por lo que espera que en esta semana se continúe con estos trabajos para que se pueda tener acceso libremente por el centro de la población. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.